Venga, hasta mañana. Esto es un truco, ¿vale? Dime un número, Alejandro. Venga, el 6. Dime un número, Paula. El 5. El 5. Pues yo voy a hacer x menos 6, a este le voy a cambiar signo. Voy a hacer x menos 6 por x más 5. Que lo que he hecho es cambiar el signo a este y cambiar el signo a este. Y multiplicar. ¿Vale? Esto sería x por x, x cuadrado. x por 5, 5x. Menos 6 por x, menos 6x. Menos 6 por 5, menos 30. x cuadrado, menos x, menos 30. ¿Vale? Para que hace esta ecuación de segundo grado. Con la fórmula. La fórmula es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Entonces tengo que reconocer primero cuánto es a, el número que hay delante de x cuadrado, que es 1. Cuánto es b, el número que hay delante de x, que es menos 1. Y cuánto es c, el término independiente, que es menos 30. Y ahora me cojo en la fórmula y sustituyo. Menos b, sería menos menos 1, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 4 por a que es 1, por c que es menos 30, partido 2 por a. Menos menos 1 es más 1, más menos raíz de b, menos 1 al cuadrado es 1, más 120, partido 2. 120 más 1 es 121 cuya raíz es 11 me queda 1 más menos 11 partido 2 y 1 más 11 es 12 entre 2 y 1 menos 11 es menos 10 entre 2 6 y menos 5 Truco así ya no tengo que sacar ni ejercicio puedes poner cualquiera de los números los que te de la gana haces esto y resuelve la ecuación y te tiene que dar lo mismo ahora te voy a sacar ejercicio te lo puedes inventar estás en la orilla del mar pues los haces